Amigos, primero que nada bienvenidos a este video Realmente no se ni siquiera como iniciarlo, que palabras exactamente utilizar Pero lo que si les puedo decir es que estoy muy emocionado, muy orgulloso y muy ansioso Por manejar por primera vez mi Cybertruck Ya lo pudieron ver en el titulo de este video No es ningún tipo de clickbait, nos encontramos en este momento en la ciudad de Los Ángeles Ciudad en la cual realmente pude adquirir mi Cybertruck Y ustedes dirán, oye Manuel, ¿por qué no la compraste en México? Creo que tengo muchísimo que contarles acerca de esta compra Y prácticamente toda la travesía gigante que tuvimos que pasar para llegar a este punto Créanme que nada más les voy a hacer un video explicando todo el proceso de compra de una Cybertruck Y con eso me entenderán Pero en este momento les puedo decir que no ha sido absolutamente nada fácil Y que no basta únicamente con tener el poder adquisitivo para tener una Real, ha sido una tarea muy complicada Las pocas unidades que según yo tengo entendido hasta este momento que han sido entregadas Son aproximadamente 200 unidades Y con más de 1.9 millones de pedidos al día de hoy Lo que significa un tiempo estimado de entrega de aproximadamente 3 años Y si, soy la persona más desesperada del planeta Y no me iba a poder esperar 3 años para poder recibir una Cybertruck en México Que hay posibilidad de que lleguen antes de tiempo La hay Pero si hay posibilidad de tenerla hoy mismo Claro que la voy a aprovechar Y hay mucho que contarles acerca de por qué decidí comprar una Cybertruck Y pues bueno, vamos a ponerlos en contexto Así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñenme ¿Por qué comprar una Cybertruck? Todo lo que voy a decir a continuación Quiero que quede claro que es opinión totalmente mía Opinión propia Pero de alguna manera considero que es el actual vehículo de producción Más bizarro, más polémico Y que seguramente más contenido me puede generar Para esto que yo me dedico Que es hacer contenido en internet Hay otro motivo El cual es totalmente personal Y es que yo soy muy fan Para la gente que me conoce lo sabrá Soy muy fan de la trilogía de Volver al Futuro Esta saga de películas de los ochentas En la cual el vehículo principal Esa máquina del tiempo Es un DeLorean Y sí, no tiene absolutamente nada que ver la marca DeLorean con Tesla Pero de alguna manera considero que estéticamente Al ser ambos vehículos hechos de acero inoxidable Y que está expuesta a la carrocería Tienen de alguna manera rasgos muy similares Y que sí, es una camioneta muy futurista Tiene muchos pros Los cuales vamos a hacer muchos videos Seguramente probándola a detalle Poniéndola a prueba a fondo Y que sí, seguramente les van a encantar esos videos Otra de las cosas por las cuales me motivé a comprar una Cybertruck Es porque también de alguna manera Es un coche tan escaso Tan codiciado Y tan difícil de adquirir Créanme cuando les digo esto Ya lo entenderán en algún video Que me genera esa sensación De querer tenerlo Ese reto propio de decir Claro que puedo tenerlo Y no solamente por lo que cuesta Sino por lo difícil que es conseguirlo Les explico lo que les decía un poquito al inicio del video Es que este vehículo Es un coche que se lanzó Al menos la presentación Por allá del año 2019 En noviembre Y que la primera línea de entregas Fue en noviembre Bueno, sí El 30 de noviembre del año pasado O sea, tiene menos de 6 meses Que se entregaron las primeras unidades Las primeras que se entregaron Fueron únicamente 10 unidades Y después de eso Se entregaron aproximadamente 200 unidades Esto únicamente para Estados Unidos Y sí Es un coche que posiblemente No se va a vender Para nada En el continente europeo Y asiático Esto significa Que la producción de este vehículo Va a ser todavía mucho más escasa Y dicen Que se va a vender únicamente En Canadá En Estados Unidos Y en México Ahora ¿Por qué no esperarme A comprar un Cybertruck en México? Ya se los dije Es posible que sean Aproximadamente 3 años de espera Para que Tesla Pueda comenzar a hacer Sus primeras entregas en México Y de lo contrario No pasa nada No importa ¿Por qué? Porque es un vehículo Que yo estoy comprando Actualmente en Estados Unidos Es un vehículo del año Es un vehículo 100% eléctrico Y es un vehículo Considerado de carga Por ser pick-up Lo cual quiere decir Que se puede importar 100% legal A mi país En el momento Que yo lo decida ¿Por qué? Porque es una camioneta Recién entregada De Tesla A su actual dueño Que tampoco es Como tal El dueño Literalmente me pasó La entrega a mí Y eso me tiene muy emocionado Evidentemente Todo esto Que estoy haciendo Es porque ya lo investigué Anteriormente Con agentes aduanales Con todo lo que lleva a cabo Una compra De este estilo Ahora Esto mismo Hace que en México Haya muy pocas unidades Y si No va a ser la primera En México La primera La tiene Nada más y nada menos Que Don Guaira Pues bueno Creo que todos sabemos Quien es Don Guaira Y para los que no Simplemente El coleccionista Más grande De autos En Latinoamérica Créanme Que tiene una colección Muy impactante El segundo Que tiene una Cybertruck Es nada más y nada menos Que el gobernador Del estado De Nuevo León Y si El mismo Es quien va a poner En Nuevo León Una planta de Tesla Y junto A Elon Musk Estuvieron presentes En donde será La nueva fábrica Ahora Evidentemente Pues Le fue más sencillo Conseguir Una Cybertruck E importarla Al país Hay dos En México Sería la mía La tercera O al menos Públicamente Que se sabe La mía Sería la tercera Pero no solamente eso Sería La primera En mi ciudad La primera Para un creador De contenido En México Y posiblemente En todo Latinoamérica Por un buen rato Y eso significa Mucho contenido Y si Mucha emoción Para mi Mucho orgullo Ahora Hoy Vamos a ir A recogerla A manejarla Por primera vez A hacerle Su primera Pues prueba De manejo Y todas las opiniones Que daré Serán totalmente Sinceras No solamente Por lo que Acabo de comprar Realmente Sin haberlo probado Antes Y hay algo Bien chingón Que tengo que contarles Hace Un par De días Inclusive La semana Pasada Apenas Estábamos En Chicago Y por primera Vez Vi una Cybertruck En persona La primera Cybertruck Que me toca Ver en persona A la madre No puedo creer Que En dimensiones Un Challenger Es muy grande No había Dimensionado Ahí comenzó Mi obsesión Más grande De los últimos Años Adquirir una Con lo difícil Que es Al día de hoy Les puedo decir Que encontré La persona Que me revendiera Una Y digo Revendiera Porque realmente Es la única manera De conseguir una Actualmente Me costó Un ojo De la cara Pero creo Que va a valer Totalmente la pena Quien diría Que hace Unos días Atrás La vi Por primera vez Me obsesioné Mucho con ella Y al día de hoy Voy a poder adquirir Una Que en un par De semanas Estará 100% Importada En nuestro país Y en mi ciudad Esto de verdad Es muy emocionante Para mí Y representa mucho Ahora sí Vayamos a recogerla Ok amigos En este momento Nos encontramos Justamente Dentro del banco En donde estamos Haciendo La compra De mi Cybertruck Y justamente Y no es por nada Pero Ya tengo Configurado Ya tengo La captura Ya tengo Configurado En mi aplicación De Tesla Mi Cybertruck Y es la aplicación De Tesla Tal cual Es simplemente Emocionante Recuerdan Que yo tuve Un Model 3 Hace Unos meses Atrás El cual por cierto Se fue En una edición De RIFAs Entre Amigos 84 Millas 84 Millas Es que net Es simplemente De esa foundation Porque aparte Esa edición especial Trae 84 millas 84 millas Y trae el paquete Que se maneja solo Sí Pero full No nada más Se maneja solo Porque hay un paquete El cual Anteriormente tenía Tesla Que es autopilot Pero tenías que tener Las manos cerca Del volante O sobre el volante Era como un sensor Que si despegaba Las manos del volante Después de Aproximadamente Unos cuantos segundos Pitaba que tenías Que tener las manos Sobre el volante Este paquete Que tiene La serie Foundation De Cybertruck Es prácticamente Full Tú no ocupas Ni siquiera Estar en el asiento Del piloto Evidentemente No quiero Como ponerlo a prueba En México Porque eso Puede terminar Bastante mal Pero También se puede Estacionar solo Y Este Poner como La ubicación Y demás Y Y va Justo Eso es algo Bastante Lomo Y Es la Foundation Series O sea La única Foundation Series En México Posible No, no, no No sabemos En Guadalajara Eso si Dele No tengo idea Pero lo que si Es que Después de El primer tiraje La primera Línea entregada De Foundation Series Ya no habrá edición Foundation Evidentemente Y es la que trae Todo el equipamiento Sé que después Después De alguna manera Hay una edición Siguiente Que cuesta Aproximadamente 100 mil dólares Pero ya no es La La full Ya todo lo demás Que le pongas Lo tienes que agregar Tú Y todo cuesta Opiniones Ya es oficial Oye acuérdate Que te van a cambiar Los automones Cierto Ahora si ya es oficial Ya se pagó Ya se hizo todo No puedes manejar ya Ya Tenemos una Tengo muchos nervios De cómo Va a ser la llegada A Guadalajara Y que solo hay una Hasta hoy Hasta este momento Es un gran video En Guadalajara Entonces eso Me pone muy Emocionada Porque sé que va a haber Muchos videos Y TikTok De eso Todos los videos Que vamos a hacer Nosotros Tiene modo Todo terreno O sea Tiene para que Todo eso Ya lo verán En este mismo video Pero estoy muy feliz Wow Oficialmente Tenemos Una Cybertruck Yo creo que termina Este video Y comienza el de Manejando Por primera vez Mi Cybertruck Es que Realmente Lo merece Miren Antes de terminarlo Les voy a explicar Literalmente Me acaban de entregar Todo Está Está nueva Son las Laves El par de llaves Esto jamás Lo han sacado Literalmente Nosotros pusimos Los tapetes Estos tapetes Están Nuevecitos Están guardados En la batea Tal cual Como te lo entrega La marca Nosotros los colocamos O sea Nabil Nos dio la experiencia De La llave Así De poner los tapetes Por primera vez Él me dijo Acabo de comprar Tu Cybertruck Nueva Y aunque no la estoy recogiendo En la agencia En la agencia Porque tuviste que haber esperado Cuatro años como yo Pero yo te doy la experiencia Para que tú hagas Todo lo mismo Que se tenía que hacer Y bueno ¿Qué me dicen De este tipo de detalles? Miren esto Cybertruck Escrito con Tipo Soldadura Neta Qué locura Me voy a sentar Por primera vez En mi nueva Cybertruck Guau Bueno Las puertas son muy pesadas Es cierto Pero Bueno Ahorita les explico Todo Lo que es La experiencia Tal cual De manejar Y todos los detalles De esta belleza Estoy Muy feliz Muy emocionado No sé ni siquiera Qué decir Porque no la conozco A detalle No le he movido Absolutamente nada Ahí va a estar Chon Justamente en la camioneta Que traíamos De renta Bueno Cierro la puerta No Gracias Lo cierro Ya no te preocupes A ver Primero que nada Pues tengo que Acomodarme En mi lugar Tengo que Buscar mi posición De manejo No les voy a mentir Pero es una camioneta Tan grande Para un volante Tan pequeño Es muy pequeño Tengo que pisar Tengo que pisar el freno Y Poner drive Es hacia arriba Como literalmente No tenemos Visión Hacia la parte trasera Está cerrada la tapa Por lo tanto Pues no puedes ver Pero tienes aquí Un espejo retrovisor Que es una cámara Es como un Corvette Pero Pero Cuando bajas Abres la batea Y bajas la cortina Tienes aquí Un espejo Espejo tal cual Un espejo pequeño Que de alguna manera Te debe de funcionar Cuando No quieres hacerlo Mediante la pantalla Puedes poner aquí Arriba Exacto Ahora sí Que comience La aventura Que extraño manejar esto No sé que Tanto dimensionen Evidentemente Quería nada más Grabarles Mi primera vez Ya Encendiéndola Y manejándola Les voy a enseñar A detalle Todo Y muchos detalles Que quiero Que conozcan Pero eso ya lo haré Ahorita en donde Me estacione Analice Que es lo que voy a grabar Y demás Porque créanme Que es Es muy impactante Es muy impactante Manejar esto Se siente Tan pesado Como un camión Y tan ligero Como un super deportivo Y es estúpido Porque acabo de decir Que es tan pesado Y tan ligero Pero créanme Que el día Que manejen Un Cybertruck Me van a entender Se siente tan pesado Como un camión Pero se siente Tan ligero De que aceleras Y esto te hace Como sentir Que literalmente Vas acariciando El pedal Porque a esa velocidad Quieres ir Y si quieres ir Un poco más rápido Se puede Ya no Es como Carlos Es angoloteo Con todo y la cámara El tamaño De la pantalla De mi Model 3 Era De creo 12 o 13 pulgadas Esto es De 19 o 20 pulgadas Voy a averiguar Bien el dato Pero Simplemente Se siente Una pantalla Muchísimo Más grande De lo que era El anterior Tesla Otra de las cosas Que neta No me vuela La cabeza Acabo nada más De girar Tres veces De la casa De Nabil A donde voy En este momento Tres veces He girado No puedo creer Que para dar vuelta Tienes que medio Nada más Tocar El volante No No me lo van a entender Creo que Tengo que analizar Bien como Tengo que explicarlo Para que lo entiendan Pero Esta camioneta Tiene dirección Por cable Virga Suena Suena extremo Pero No tiene la dirección Del volante Conectada Con las llantas Con las ruedas Literalmente No hay una columna Que haga que gire Cuando tú giras El volante Y giran también Las llantas traseras Porque es una camioneta Tan grande En dimensiones Que para poder girar Una vuelta Cerrada Mira, mira, mira Es una curva Tan cerrada Y literal Tenía el volante Nada más Nada más Medio girado Me siento así Como este Si Se siente muy grande Pero se siente Ágil Se siente ligera Se siente Hábil Para ponerla Donde quieras Mira, esta es una vuelta Muy cerrada Y mira el volante Es que ni siquiera Hay que girarlo Tantísimo Que lógicamente También A altas velocidades Eso ya no es tan O sea, tan preciso ¿Por qué? Porque ya no sería estable Imagínense A altas velocidades Dar un poquito de vuelta Y que se gire tanto Pues sería peligroso Inclusive Bueno No quiero continuar Este clip Porque realmente Quiero enfocarme En lo que voy a planear Para decirles Y explicarles En el video Y ahorita continuamos Simplemente voy a disfrutar La experiencia De manejar En estas bonitas curvas En Pasadena Por primera vez Nuestra Cybertruck De verdad Estoy muy emocionado Muy feliz ¿Con qué, mijo? ¿Cómo te puedo? Bueno, no me le hicieron Echar gasolina Estoy Hablar gerente Y todo Y que no Que no se puede Que no hay modo Que no hay modo Feria si traigo Le dijo Dinero si traigo Pero como que no me quiere fiar No hablas No hablas español Ahora vamos a echar gasolina A la malta Porque ya la vamos a ir a entregar Ahorita En donde la renté ¿Te platico a Carla? Tu cara Es así No, estoy muy emocionado Está buenísimo O sea, real Es un chingo Real estoy muy feliz Y quiero que la vean Desde el frente Yo sé que Seguro ya han visto Muchas, ¿no? En videos Y demás Pero Es que para mí Esto es simplemente Alucinante Es el futuro Es mi DeLorean Eso es para mí Lo más importante Vayan a ver mi TikTok Donde lo he escrito Ajá, ajá, ajá Publicidad no pagada ¿Cuánto le pico? Le atinaste casi, güey Me pasé Le voy a echarlo 30 Le pagué 30 Sí, sí le entra a nosotros Wow Simplemente estoy Muy feliz Muy emocionado Yo creo que todavía No me termina de Caer el 20 De lo que acabamos de comprar Pero es que es Es una locura Simplemente ver Esto Es Puta neta No me la puedo creer Y yo sé que Se ve raro Que estoy dentro De una gasolinera Es porque estoy esperando Que quede esta Pero No, neta No, no me la creo Que es mía Describe Nuestra nueva Cybertruck En Dos palabras Impresionante O sea, ni siquiera Viste dos Con una, ¿no? Impresionante Vi mucha oportunidad Una palabra Impresionante Voy a preguntarle A los demás Es que neta es Oye, amigo ¿Qué? Es que ya entendí ¿Dónde está ¿Dónde está El fabril de la gas? Es que no trae Se cojo la muchacha Describe La Cybertruck En una palabra Una No, mames Esas ya son dos ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Es que es muy difícil La traducción A Hosharmuta Trok Ok Es una hija de puta Guau, qué locura Qué belleza Simplemente Impresionante Impactante Y ahorita se ve Muy bonita así Con los edificios De LA De fondo Pero cómo se verá Con mi lindo De fondo Cuando salga este video Posiblemente No hayamos comprado Una Oye Cuando salga este video Para empezar Es muy probable Que esta camioneta Ya la tenga yo en la casa Ustedes no lo saben Está en la onda Ya lo mostré O sea Todo el cristal De arriba Se calienta Entonces me dicen Que cuando se quede Estacionada en el sol Puedo colocar esta Aquí mismo venían Los tapetes Ahorita se las voy a mostrar A detalle O no En otro video a lo mejor Ahorita hay que regresarla No tiene botón Para que se cierre sola Cómo me cago No y lo que ha de pesar No 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 esta si te arranca Esta si te arranca Hay que comprar una salchicha Pero espérame Hay que comprar una salchicha Wow Fundation Fundation Podemos grabar tiktoks Mientras salen No 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 Todavía no 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 Me refiero que mientras Va a salir Podemos grabar tiktoks Para tener contenido Ah ya ya Si pero de que Una salchicha Un EP Déjele Bueno Por el momento Es más voy a tomar Aquí una foto 81 dólares Le cupo Eso le entro Vean esto Es que si es Muy impactante A menos En mi opinión personal Tener esto es Algo muy bonito Créanme Estoy feliz Estoy emocionado Estoy muy Ansioso Por llevármela Ya A México Y tenerla por allá Lo que va A generar De contenido Mi Cybertruck allá No me la puedo Ni creer Estoy muy feliz Yo también Muy emocionado Ya te dije muchas cosas Fuera de cámara Pero Qué chingón Felicidad Gracias Neta Hasta ver esto La pantalla Ven esto Y desde aquí Le puedes mover a todo O sea Abrir Cerrar Prácticamente todo Ya se las mostraré Un poquito Más a detalle Cuando haya oportunidad Por el momento Tenemos que continuar Porque tenemos que regresar La Mazda Que renté Te quiero que escuches Como el sonido Ya me lo dijeron Pasado de lanza Me dicen que Ahorita que te bajaste Yo sé que a ti no te gusta Escuchar música muy fuerte Porque a Manuel no le gusta Pero a mí sí O sea Yo soy de las personas Que sí disfruta Traer música A mucho volumen Y ahorita le subí Y dije no Dicen que tiene 16 o 15 bocinas En todo el habitáculo Y que es De los mejores sonidos De coche de producción Actualmente A lo mejor en un futuro Habrá camionetas O coches que tengan Un sonido Mucho más cabrón Pero dicen que Hasta el día de hoy Esta es la camioneta Y coche en general De producción Con el mejor sonido Y es que esto Simplemente girar Un poquito el volante Y ver como las llantas De atrás también Están girando No sé si lo alcancen A apreciar Pero es más Voy a bajar el vidrio Las llantas de atrás Giran también Neta Qué locura Vamos a Ok Ya Finalmente Dejamos La mazdita Que habíamos rentado Para subirnos Todos En la Cybertruck Ya están por acá También La mazdita Dice Pues ya traes Un punto otro Coba La chingadera Que rentamos Algo bien Ya empezó A Qué amplio Está este pedo Sí Sí Bueno Vete atrás No carnal Puse aquí La cámara Esta Porque Voy a grabar Ya como el manejo Lógicamente Hacia adelante Y puse esta Por acá Porque quiero grabar La reacción De todos Al Pues Al darle A lo mejor Un pisoncillo Leve Miren Justamente Por aquí Ya les muestro Un poquito El sistema De navegación Que tiene Esta madre Prácticamente Aquí en la pantalla Podemos maniobrar Todo Lo de La Cybertruck Es decir Por ejemplo Quiero abrir El maletero Pues le pico aquí Abrir Ya se abrió Y Se abre Ok Si quieres cerrarla Pero mira como encandila Picas Cerrar Es todo de aluminio Encandila la tapa Y se cierra Lógicamente Si quiero pues También abrir La tapa trasera O sea La cortina Mejor dicho Pendejo yo Abrí la tapa Y esa no se cierra Esta es de aquí Ahí se abre Miren Ahí se comienza a abrir Y Se viene No pero no se ve No se ve No porque Es que se guarda así Exactamente Se guarda así Y es precisamente Se destapa La batea Y ya puedes utilizar Este espejo De por aquí Para ver para atrás O Utilizarlo Por ejemplo Ponemos drive O utilizarlo En la pantalla Esto cuando Esta cerrado Miren La voy a volver a cerrar Para que me entiendan Tengo presionado Se pone parking Y Tapamos Ahí va Ahí esta cerrando Y ya volvemos Otra vez Acá Y ya se me pone Aquí la cámara De Si 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 Es la cámara Retrovisor Pues si Porque si no No se vería Los modos Tienen que ponerse El cinturón O bueno Les pongo el de bebé Ya Para que no pita Tiene la suspensión Regulable Ahorita está en el modo Más bajito Ahorita les voy a hacer Una muestra De como Sube y baja La suspensión Los modos de manejo Por cierto Estamos en comfort Ahorita en cualquier momento Lo bajamos a Sport Custom Ojalá Bueno eso ya lo veremos Y el off road Bueno tiene que estar en parking Para empezar Ya está en parking Ahora si podemos poner El modo off road Algún aviso que nos deja Vamos como siempre Confirmamos Oh su madre Se movió bien raro No Si wey se levantó Se ajustó la suspensión Pero madera en caliente Muy rápido No Bueno Regresamos a comfort Y Vemos lo de la suspensión Si se había subido Completo Con que razón Se subió Se sintió que subió Un putis Bueno Ya después Les haré un video Lógicamente Mostrándoles bien Todo el sistema De infoentretenimiento Porque tiene tantísimas cosas Que no acabaríamos En un momento Pues está subiendo Y bajando No Ya la bajé Le puedes activar El de carga atrás Eso está chido La dejé en lo más bajito La chiquita Porque vamos a ponerle A lo mejor un poquito El sport Que ocupamos que esté aerodinámica Obviamente Y este Es un poquito más estable Puedo poner un corrido Por si quieres mover Todo el volante Ah el volante No sé el que estén a ver Pero Hasta esta madre Se ajusta Y ya nos escuchan Y ya con eso Tú vas viendo Y escuchando Lo que quieres Exacto Y acá tus compas Van en el suyo Ahora bien Wow eh De repente Irnos atrás No estaría tan mal Tampoco Viendo la serie Did not Y Uga De hecho Vámonos Muchachas Pasemos a Las siguientes cámaras Ok Ya está grabando Y oficialmente Ya estamos todos A bordo De la Cybertruck Nada más nos estamos poniendo De acuerdo Para ver que vamos a desayunar Porque para serles honesto Son las 3.24 de la tarde Y no hemos ni desayunado Pero A nuestro horario Son las 4.24 de la tarde Porque Aquí es una hora menos Que en Guadalajara Por lo tanto Se imaginarán Que nos estamos muriendo De hambre Yo la verdad Siento que por la emoción Ni siquiera pensé En desayunar Pero ya llegó un punto En donde pues ya Ya tengo manejándola Como una hora Ya la emoción Ya cambió A A mucha hambre Ok Vamos todavía En modo Bélico En modo No En modo Comfort Vamos a pasar A modo Sport Y En cuanto haya Una oportunidad Claro que sí Le vamos a meter La p... No la p... No mames Una oportunidad Dice En cuanto haya manera En cuanto haya una chancilla Güey Que loco Acelera Sí Muy rápido Para hacer una camioneta Tan grande Y tan pesada Vistosamente Se siente pesada Como de Ah va a pesar Un chingo Pero cual Despega como Sí Muy rápido Como ella sola Como ella sola En cuestión de Espacio dentro de la cabina No sé que tanto Alcancen a apreciar Ustedes amigos Pero por ejemplo En la parte de acá Fácil es el tamaño De una cama individual Sí Sin pedos Tanto de ancho Como de largo Sí Cierto Tiene muchísimo espacio Para pesar Sí Es que es muchísimo espacio Y güey Por ejemplo En el render Me di cuenta No en el render Como en Como en la presentación Del prototipo De la Cybertruck En el 2019 Se había dicho Que iba a ser Una camioneta De seis plazas Es decir Iba a tener El asiento Donde estoy yo El asiento Donde está Carla Y un asiento Aquí en medio En vez de esta consola central Pues ya al final Avisa Avisa que Está en verde Cambia a verde Y esta madre Y en el semáforo Te aparece que está en verde Por ejemplo Se aparece cuando los carros Van frenando La luz en roja Del stop de los carros Y todo eso Y la direccional No lo alcanzaron a ver Porque ya la tapé Pero marcaba la direccional Y todo eso Es extra güey No tengo idea Sí, mira Va a la direccional Sí ¿Viste la direccional? Sí Qué loco Son cositas que dice uno Está chido pero Son detalles Exacto Que hacen que se sienta bonito No es el precio Es el detalle Y no es algo que necesitas En la vida Pero que dices Ah huevos Estuvo chingón Mira te marca el carpool Que tuviera ese detallito también Podemos entrar al carpool ¿No? Te marca el carpool Sí Guau Qué locura Y Pues si le metemos la pata A pesar de ya ir rápido No Al fin No mames No mames Qué miedo Pala muy fuerte Güey parece un tanque Sí Y vamos en En modo De la suspensión baja Realmente Ahorita que lo pusimos Tú y yo En la suspensión alta Créeme güey Que sube un chingo Debe de subir unos 10-15 centímetros Pero ya dentro de la cabina Se le siente Arriba Mucho más alto Estábamos hablando Del espacio en la cabina Si es muy amplia En la parte de atrás Por ejemplo Va chón Va ese kiel Y cabe perfectamente Una persona A medias entre los dos Escucho muy burlones La parte de atrás Amplio Cabechón No Van dos personas Y cabe otra en medio Y todavía el espacio Entre rodillas Está grandísimo Y el techo Es considerable Tú eres una persona ¿Cuántos mides güey? Un 80 Un 80 Y todavía tendrás Unos 20-25 centímetros Al Ya digo Ya si eres un güey Grandísimo De dos metros Pues ya te la perdás Pues no vas a caber En ningún otro carro No te sigue Exactamente Pero dentro de lo que cabe Es una camioneta espaciosa Otra de las cosas Que he notado Es que en la cabina Cuando tienes una ventana abierta O una puerta abierta Pues lógicamente Escuchas todo el exterior Pero en cuanto cierras Sí, también lo noté La cabina se blinda Es muy silenciosa La cabina se vuelve Pues no sé Un tema Muy acústico Está muy bien insonorizada Lo que hace Que vamos al siguiente punto El sonido Ya lo escucharon Ustedes también Güey No, no, no O sea Una de las cosas Que más me gusta O sea Muy separadamente Del estético De todo Y de lo que es Es el sonido O sea Yo sí Disfruto mucho El sonido Es muy Sí Acústico No sé exactamente Cómo decirlo Pero Se escucha perfecto Ni siquiera hay como que Como que Le subes a todo Y se escucha como que Van a reventar las bocinas No Esta madre le puede tener A todo el volumen Y se escucha Perfecto De los mejores sonidos Que Sí Pedos En la parte de atrás Nos dimos cuenta Que por ejemplo Ezequiel Puede O Chonito Lo que sea Quien esté Puede poner una película Un video en YouTube Y se escucha en toda la cabina Pero que también Si no quieren Pueden ponerse audífonos O inalámbricos No sé si tengan también Para Bluetooth Que no lo dudo Y nosotros podemos ir Con nuestra música A tope Y ellos viendo Un video O una película Que por cierto A diferencia de mi otro Tesla Que también tiene YouTube y Netflix En la pantalla Esta pantalla de atrás Aunque vayamos en movimiento Puede ir reproduciendo videos Y La de adelante Se bloquea En cuanto tú estás En drive O en reversa O en velocidad Ya no hay modo De que puedas ir viendo Ningún video Entonces Son cositas que Que se agradece Digo Pocas veces voy a ir En la parte de atrás Pero por ejemplo Alexa Si puede ir viendo Algún video Alguna película Algún Lo que se le antoje ver Mientras nosotros Seguimos por acá adelante Escuchando nuestra Nuestra música Eso seguramente Para los viajes La de hacer Mucho más Cuando pongan Supercargadores O O en los supercargadores No Cuando pongan Supercargadores En los autopistas Porque para viajar Va a ser difícil En México Si es que Todavía no tenemos Supercargadores En México Ni siquiera Muchos cargadores En carretera Y pues Hace que sea Mucho más Complicado Es que me aventé La chilanga ¿Y qué tiene? Amigos Somos Somos mexicanos Y Nos íbamos a pasar Una salida Entonces decidimos De una vez Meternos aquí A la bravota En tema de manejo No he tenido Mucha oportunidad De manejarla Mucho tiempo Tenemos una hora Desde que la recogimos Pero la neta La neta Creo yo que Si cambió un chingo El modo comfort Y se lo venía Platicando a Carla Del modo en el que veníamos Que es el modo Ahorita les digo Es el modo Custom ¿Por qué estaba en ese? Está en Sport Ahorita va en Sport Pero cuando recién la agarramos Estaba en el Custom No sé exactamente Que tenía modificado Pero luego la pasé A Comfort Y neta Si cambió un chingo El manejo Para empezar La suspensión Bajó un poquito Se puso como en media Según yo está en media De hecho Está en low Se puso bajita Y los Como que Las Líneas del piso Los fantasmitas O cualquier cosa Que hay en el piso Se dejaron de sentir Tanto Era como que Pasaba Se sentía dura La suspensión Y yo le decía a Carla Es que se siente bien pesada Porque como va sintiendo Todo en el piso Se siente Se siente dura Y luego en Comfort Se siente Si cambia mucho El modo Cómodo Realmente Si se siente La diferencia Entre cada Entre cada modo Y ahora lo que les decía Nos quedamos callados Y realmente Es muy silencioso Y bajamos el vidrio Escucha hasta la música Que llevan los güeyes A los lados Y a lo mejor En video Y en cámara No lo van a percibir Mira Y ya Te encierras En tu Mundo Si Está Está muy Muy bien Eso también Neta que Si Creo que es una camioneta Muy futurista Algún Extra Que quieran agregar Muchachos Totalmente No esperaba Que sonara tan bien Si yo también O sea Si le invirtieron En tecnología Hasta en ese sentido Y lo que estábamos hablando Trae hasta puente De carga atrás A lo mejor Si vas a algún De campamento O algo Me imagino Por el Que mide Como se llama Los voltios O el consumo De energía Que tiene Que si vas De viaje Un día de campo O algo Y necesites Conectar Algún Transformador O tipo De Energía Te va a servir La camioneta También para eso Porque puede regular El voltaje Y hay algo Que a lo mejor Ustedes no saben Todavía Pero Pero en la próxima Edición De verdad En la parte De atrás Tenemos Dos conectores Para 110 voltios Y un conector Para 220 Ah si es cierto Si Si lo sabía Entonces En pocas palabras We Puedes conectar Allá atrás A cargar un carro Tal cual Un cargador Mismo de Tesla Y cargar Otro Tesla Otro Tesla No porque Ahí si Te va Acabando la batería Y la va regenerando Pero Eso está muy loco Neta está Bien loco Porque No sé Por así decirlo La secadora de Carla Que gasta Bueno Tiene 240 Consume mucha energía 220 La Dyson La conectas ahí Y sin pedos De voltaje Ya me gusta conectar Pero realmente Está como diseñado También porque Tesla Sacó unos cargadores Para casa No sé si lo sabían Hay unos cargadores Para casa Como una tipo Planta de luz Si lo podemos Llamar de esta manera Que es una batería Que se carga solar Y guardan La energía Entonces Cuando se te va La luz Por cualquier razón Prendes tu batería Y tienes luz En tu casa Se dice Que la Cybertruck Estando cargada Al 100% Si te llegas A quedar Sin energía En tu casa Sin luz Que no sé Que falló algo Se cayó un poste Y demás Y no hay luz En tu casa Es más Con que la cortaron Porque no la apagaste Conecta tu Cybertruck A la batería De tu casa Que tienes que comprar Por cierto También de Tesla Y puedes Alimentar Hasta 3 casas A la vez Órale Está muy Muy loco Con todo Y aires acondicionados Que por cierto Los aires acondicionados Hay de 220 Un aire acondicionado De una casa De 220 Que es ¿De cuántas toneladas Kelyn? De 2 De 2 toneladas O sea ya para enfriar Algo bien Un espacio Bastante grande Que te vuela la cabeza Que lo puedes conectar En tu Cybertruck Si no Está muy loco O sea algo que neta No se había visto Y lógicamente Pues ya Que tiene dentro de la cabina También conectores Este Para tu Teléfono Para lo que quieras conectar De pared Si Quieres conectar aquí El pinche microondas Innecesario Pero lo puedes hacer Pero práctico Son cosas así que De verdad Dices Hay cosas que no se necesitan Y claro que la mayoría De las marcas En general Se enfocan en En Brindarte un Un buen manejo Una buena autonomía Este Lo Como lo básico Y siento que con la Cybertruck Y con Telda en general Se enfocan en En las cosas En las que sabes Que no las necesitas Pero que agradeces Que están Porque quien sabe A lo mejor en el futuro No las necesitamos A lo mejor hay un apocalipsis Yo estaba pensando Eso en Elon Musk Yo creo que Elon Musk De alguna manera Te lo está dando ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Te lo está haciendo Te lo está metiendo en la cabeza Ajá Así como Por si lo necesitas Mira bro Son Es que bueno que lo mete ahí No en otro lado Son Los vidrios Por cierto No lo había dicho Son más gruesos Que los de un coche normal No son blindados los vidrios Porque tal cual El tema de que sean más gruesos Es por lo de La cabina acústica Insonorizado Está dejando de grabar la cámara Ok Ok Se murió la batería De la GoPro Pero les estaba diciendo Que los vidrios Tal cual No son blindados Pero son más gruesos Que los de un coche normal Por el tema de La acústica De la cabina Para que cuando cierres Literalmente no escuches Nada al exterior Y puedas Disfrutar al máximo Del sonido De Del entretenimiento Que tiene tu coche Pero al ser un coche Hecho de acero inoxidable Se llama Exocasco Creo algo así El tema de la carrocería Pero por fuera Las placas son de acero inoxidable Lo cual Hace que sea resistible Como de un nivel 3 Aproximadamente Dice Que puede ¿Cómo se dice? Aguantar 9 milímetros Nada más la carrocería Aclarando Sin los vidrios Sin los vidrios O sea No es un coche La carrocería Por el tipo de Metal Se podría decir El grosor Y todo eso Aguanta Y no es como que perfore Sería que lo evade El disparo Habría que probarlo La verdad Yo digo que No O sea Realmente No tiene sentido Porque Si la quieres Para Es un coche blindado Aquí no va a pasar nada No Eso no va a pasar Si alguien te quiere hacer algo Lo pueden hacer Porque los vidrios No son blindados Pero la carrocería Está hecha De esta manera No para aguantar balazos Que digo De alguna manera Los aguanta Porque es muy gruesa Pero está hecha Más que nada Como para aguantar Impactos O Pues sí Tal cual Como si Por ejemplo Llega un coche Y se te estampa Porque no te vio O por sin querer O no sé El otro coche Posiblemente se dañe Más de lo que debería De dañarse Pero esta Tal cual Se supone Que no va a pasar nada Hay videos Donde le están haciendo Martillazos Y patadas Y le avientan cosas Y no le pasa nada Neta lo único Que le pasan Es una microfibra Una franela Me encanta Que se da cuenta Cuando está en verde Y no está poniendo tensión Ah Sí Yo estoy acá Y escucho el pip Y ya nomás acelero Neta Son cositas Que vuelvo a lo que A lo que decimos No lo necesitas Pero agradeces que está Y realmente Es algo que agradeces Ahí por ejemplo Carla va agarrando la cámara Y ¿Qué te pasó? No No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es un ave ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En dónde? Acá atrás Güey Güey es que Son cosas así que Ya estoy acostumbrado Traca No ya no le voy a dar otra vez No Está chocada pero ya Nada más en la fría Pero hay como agarrarlos Este En la pendeja Si es algo Increíble 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 Vamos a llegar a desayunar Y ahorita que Me hungry bro Que podamos Les grabo otra vez Un poquito más por fuera de detalle Porque realmente Hay muchas cosas Ahorita tú te subes atrás Y yo le piso Ándale Hay muchas cosas que mostrarles ¿Qué te pasa? Ok Ahora sí Llegamos a desayunar A un IHOP Precisamente Estábamos buscando Hasta acá encontramos uno Bueno ustedes no lo saben Pero sí estuvo un poquito lejos Y ahora Les puedo mostrar un poquito Ya más a detalle Por fuera la Cybertruck Y con más confianza Porque hace ratito Le hice Algunas cuantas tomas Pero seguíamos en la casa Me la traspasó Y realmente Pues No No sé Como que me daba pena grabar Quiero mostrar Muchos detalles Muy específicos De Mi nueva Cybertruck En específico Que todas las esquinas Son muy marcadas Son muy marcadas Son muy cuadradas Muy inclusive filosas Hay algunos videos En donde pues sí Estos filos Terminan inclusive Cortando A las personas Digo Se los dije Al inicio Del video Es tan imperfecta Que la hace perfecta Es tan O sea Ese tipo de detalles Terminan haciendo Una camioneta Muy única Y a mí en lo personal Me encanta Las defensas Pues que les digo También Bastantes cuadradas Tiene aquí La tapa Que se quita De aquí abajo Tiene unos tornillos Se quita Y puedo poner aquí La bola del remolque Y creo que está de mal decir Que puede jalar Hasta 5 toneladas Y que evidentemente Eso se traduce A que cuando Esté en México Puedo Revolcar Mi Lambo O cualquier coche Es una camioneta Perfecta Me encanta Y de verdad Voy a decirlo Quizá todo el video Pero me fascina De todos los ángulos Es una camioneta Que te puede encantar O definitivamente La puedes odiar Niña Te subes Y le subes La suspensión Quiero mostrarles Si sirve que ustedes Se dan cuenta Como hacerlo Por cierto Tiene muchísimas cámaras Por todos lados Cuando digo Por todos lados Realmente Es por Todos Lados Que belleza Mira Vamos a ponerla Primero en lo más bajo Aquí Y ahorita que te diga Ya la subes Un chingo No No estaba En lo más bajo Pero tampoco Estaba en lo más alto Entonces ahora si Ya está en lo más bajo Vamos a ponerlo En high Y ahorita yo Cuando te de la ¿Cuál va a ser La señal esa de así? Así ¿Uno tiene inquieto? Si Ahora si cerramos Esto es Neta Una locura Lo filoso Que puede llegar a verse Se pueden dar cuenta La altura a la que está Pues si es Ya muy bajita ¿No? Aproximadamente Cuatro dedos Y es una camioneta Si ya está bajita Ahora si Levantemos Y observemos Eso es lo que hace Tan especial La Cybertruck Inclusive la puerta Digo yo no soy Una persona alta Pero la puerta Ya me llega Bastante alta Y ¿Quieres que me baje verdad? ¿Eh? ¿Quieres que me baje? ¿No por qué? Digo para que veas Como me quedo Si la quieres ver A ver bájate Y para empezar Bájate Baja la escalera Bájate porque no tiene Un estribo De brinquito Si es Pero vienen esto O sea Ponte en el espejo A ver Con Carla Medimos el espejómetro Güey Por ejemplo Ahí tú ya ni siquiera Llegas a la parte de arriba Güey Está alto En el pico más alto Que es ese Digo a Kalín No lo usamos de referencia Porque está de mi tamaño Como chiquitos Pero Si sube considerablemente Ahí te dice Que no puede pasar Más de 40 kilómetros Ah si La velocidad ya cambió Cuando está más alta ¿No? Si Y por ejemplo Lo que eran 4 dedos Pues no sé cuántos más sean Pero seguramente Más de 8 No sé que referencia hicimos Pero de alguna manera Se pudieron dar cuenta Que si es Mucho más alta ¿Por qué no trae tapones? Ok les explico Tal cual La Cybertruck Vuelvo a lo mismo Es tan imperfecta Que Entregaron las primeras Unidades de Cybertruck Y de alguna manera También Pues no estaba Totalmente probada ¿Por qué? No lo sé Pero Terminó siendo Que Los tapones salían Volando ¿No? Entonces Están diseñando Un nuevo sistema Para que Los tapones Puedan quedarse fijos Sin riesgo De que vayan a salir volando Ya la bajamos Ah no Pues si Luego luego se nota Está en el más bajo Está en el más bajo ¿Está en medio? No es low Ok Low, low Siempre Pues bueno Allí tienen La Cybertruck ¿La cierren para que Para que se luchen? Ah sí A ver si se alcanza a ver Guay necesito un tebla En mi vida Ahí está Hace como un Relámpago Y suena Y también en la parte de atrás Tiene exactamente La línea Esta línea Bueno no se alcanza a ver muy bien Pero es una línea Que también hace lo mismo Que adelante Y Otra cosa Aquí Ahí baja Y aquí tengo conectada Mi batería de la cámara Por cierto Cargándose Y si Aquí te lo dice Miren Tienes Dos puertos De 120 Un puerto 240 Y que también funciona Como 120 Que locura ¿No? Ya nada más aquí Cierras tu tapita Y te queda perfecto Pero bueno Voy a continuar Cargando Mi batería Por si se nos queda Sin batería esta Y perfecto Ah por cierto Tiene iluminación En la parte de adentro En cámara quizá No se alcanza a notar mucho Pero si hace un gran paro Para poder ver Lo que tienes acá Bueno Ahí lo podemos apreciar Perfectamente Hace ratito Les dije que Era muy pesada la tapa Yo todavía no hacía la prueba Y realmente no No es tan pesada O no sé si tengan Algún mecanismo de ayuda Que yo creo que Es más viable Que tenga algún mecanismo Ahí como para que te ayude Con el peso Pero si Es muy livenita Bueno ya a partir de aquí Se empieza a poner Un poquito más pesada No sé El punto es Que lo que si son muy pesadas Son las puertas Ya se imaginarán Los paneles son muy lisos Son muy marcados Muy planos Muy perfectas A mi parecer Hay que meterte a la cacuela No creo que quede pa bro Si si cabe Esto va a ser un reel Eso Transformers Transformers Wey que perro Graba la cámara Esta calidad La extrañaban Esta calidad Dejen su like Wow Cyber track No les habíamos mostrado La cacuela por cierto Tiene aquí el botón Para cerrarla O abrirla En caso de que estés adentro Creo yo Si Para eso es No te vayas a la cima A ver Nomás trucha Porque este si te arranca La maceta No que miedo Si cabe Mira el chavita Mira esto Con el peso De la tapa Que te baje Esto en el dedo Posiblemente Te cause Severos daños Esta madre Es un Lo había dimensionado El limpiaparabrisa Es que no lo había visto Intenta agarrarlo De una punta Y de otra punta Con la mano Osea Las dos puntas Intenta las agarrar Con la mano Chon tu que eres El más largo ¿Esto? Si No 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 La punta de acá Wey No si llegas ¿Cuanto crees que mida? Una regla Unos Un metro y medio ¿Un metro? No mames wey Un metro es esto wey Y el parabriso Termina allá Dos metros wey No no creo que dos metros ¿Si? Pero si son parabrisas Enormes Osea ve Es mofi Si mide dos metros Y luego también Esto es cristal Y acá ya la tapa Ah Miren vengan 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 Come on here Come on here Here Ah Ya te entendí Niño Estás quemando videos El TikTok Brinca 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 Niño Ahorita voy a brincar yo A ver Espérate Peso 120 Oh mames Aguanta 150 kilos De peso Entonces De alguna manera Ni dos Manuel Ni un chonito Un chonito y un Manuel Una foto Una foto Ahí se ve Se ve cool Estaría épico Que me cortara No 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 Es que me agarra Ah Espera Se cierra solo Es que me agarré de aquí Y neta si es muy Es muy Es lo que dijo Ahorita hasta para cerrar la puerta Le dije a Carla Hay que tener mucho cuidado Con las puertas Y todo Porque Aquí no va a haber perdón Puede resultar Manuel ¿Cómo identificas que tienes una Cybertruck? No puedo Ay ya Tres dedos Ya le piqué Ya cerró Ahora sí Pues bueno Vamos a pasar a desayunar Si quedaron con dudas acerca del Cybertruck Haré más videos Lógicamente Pues este es el primero Donde la estoy comprando Voy a hacer un video Bájala ¿Puede pitar desde la aplicación? ¿Qué show compadre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tienes que darte ¿Qué? Desde día ¿Desde día? Sí A ver la prueba Mira ¿Cuál prueba? Hola ¿Qué onda comadre? ¿Cómo estás? Hola ¿Bien? ¿Quieres que la bauticemos nosotros o qué? ¿Pero cuál prueba? ¿De qué? La prueba de amor O sea Si hay como nuevo integrante Pues en la familia A ver pues Quiero ver lo integrante Ok Ahí va Cuidate que pasen los carros compadre Eres desesperado tú Pues hasta me siento nervioso A la verga Como si me fueran Como si me fueran a preguntar algo a mí A la verga Es tuya Es de ustedes A huevo A la verga ¿Cómo lo hiciste? Son trucos Son hacks Es que le movimos a todos los botones en GTA Apliqué la clave El GTA ya apareció aquí El Oswey Sí sabía ¿Por qué? Porque el Oswey me dijo Yo creo que es esto Me dijo No es cierto No vas a aplicar la psicología inversa A ver Ábrela A ver si es cierto A ver la llave A ver Espérame Que me acercaba Estamos aquí mismo Al otro lado de la línea Nomás ¿Te la van a traer ya? ¿O cómo? Sí ¿Eh? ¿En serio? ¿Real? Sí verga ¿No que iba a tardar como dos meses? Algo así Dijiste Pues ya está de dos meses Pues de los dos meses Ya hace uno que la compré ¿Mientras? Sí güey Llegamos al final de este video amigos De alguna manera Voy a hacer muchos más videos Con mi Cybertruck Este es el primer video Donde la estoy comprando Pero tengo muchos más Inclusive tengo un video planeado En el cual voy a contarles Toda la travesía Y la experiencia Que fue adquirirla Porque evidentemente Al ser un coche Que no se vende todavía En México Tuve que comprarla En otro país En Estados Unidos En California Específicamente En Los Ángeles Y sí Llevarla a México Tiene que pasar Algunos procesos A aduanales Importación De importación Exactamente Tiene que pasar Procesos de importación En donde Pues hay que pagar El porcentaje De IVA Para La legalización A nuestro país Y eso va a tardar Algún par de días No se preocupen Cuando yo ya suba este video Es porque definitivamente La camioneta Ya pasó A México De manera Legal Importada Si no créanme Que no tendría Ni el menor pedo En quedármela En Los Ángeles La camioneta No la vendo nunca Bueno No lo sé Yo sí sé Pero no lo sabemos El punto es Es que es la Foundation Es que es Fundation Es Fundation Fundation Hay ¿Fundation? Fundation Eh Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Seguramente Ya la quieren ver en México Al igual que yo Ya quieren ver La cantidad de videos Que se pueden hacer Con esta belleza Y lo que puede llegar A impactar Visualmente Esta joyita Pero allá en el barrio Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Si les gustó Dejen su like Si tienen dudas Cerca de la camioneta Déjenlas en los comentarios De ahí vamos a sacar Seguramente Algunas ideas Para videos Y si quieren una Yo se las vendo Si quieren qué Si quieren una Yo se las vendo Ah cierto ¿Alguna idea Para hacer En el TikTok Tenga sus ideas No sé Un día de ruta Puede ser una Un día de ruta 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 Un día de ruta